Asiento vacío con tu nombre Muralla rayada por calle y por orden Descaminaba, sonrisas desacabas Como conejos de mi borrador Vas al infinito y vuelves al cuadrado Caminas entre mis dedos y mi corazón no curado Como dijo un amigo, infinito al cuadrado La calle nos contará una historia Si fuimos salvajes sin penas ni gloria Mientras se olvidaba, galaxias me abrazaban Como cometas de mi borrador Vas al infinito y vuelves al cuadrado Caminas entre mis dedos y mi corazón no curado Como dijo un amigo, infinito al cuadrado Infinito, infinito, infinito Infinito, 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 infinito Caminas entre mis dedos y mi corazón no curado Como dijo un amigo, infinito al cuadrado Tan de mi corazón no curado